El confinamiento en todo el mundo ha afectado la salud mental de niñas, niños y adolescentes. En los últimos meses, niñas y niños han padecido ansiedad, depresión, insomnio, estrés e incluso el suicidio. Regresar a las actividades escolares es hiperactivo. Por el desarrollo social, el bienestar físico y psicológico de la población escolar. Debemos contemplar el desarrollo socioemocional de las infancias, porque las escuelas brindan más que solo aprendizaje académico. Hoy, más que nunca, México necesita estudiantes, docentes y padres de familias resilientes. Hagamos ecos en tu escuela. Mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano.